Jóvenes de la red de comunicadores del departamento de Rivas impartieron una capacitación sobre el uso y manejo de las redes sociales. Uno de los principales temas que tocaron fue la viralidad de las publicaciones. Bueno, el objetivo de la capacitación es más que todo incentivar a lo que es el FNT, a cómo utilizar los medios, las redes sociales, para nuestro beneficio. Como podemos ver, lo que son las redes sociales tienen perjuicio, tienen ventaja y desventaja, pero esta vez la estamos utilizando para promover lo que es la campaña, la Buena Esperanza. Están participando los del FNT, los del INSS, entre otros. Bueno, con esta capacitación se quiere lograr más que todo, de que todos los que son militantes, los del FNT, los trabajadores, tengan su cuenta en Twitter para que esto se haga un poco viral y haga un gran realce la campaña. La capacitación fue impartida a miembros de las diferentes instituciones del Estado y miembros del FNT, quienes expresaron la importancia de participar en este tipo de encuentros. Nosotros como Juventud INSS tenemos un nuevo lema, con Daniel y Rosario saliendo adelante a diario. Lo hemos puesto en las redes sociales y ojalá que lo demos a conocer ante todos los jóvenes y que lo sepamos utilizar, porque realmente nuestro gobierno está haciendo un gran cambio, un cambio que nos hace un beneficio a todos. Con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.